Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche la última vez Bésame, bésame mucho Me tengo miedo, me tendré, pretendida solo Quiero la noche muy siempre Durante tus ojos y te gustó a mí Pienso que tal vez me llena tu gesto Lejos, lejos día a ti Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, me tendré, pretendida solo Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, me tendré, pretendida solo Bésame, bésame, bésame mucho Como si fueras de noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho La Cámara de la Cámara de la Cámara 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 La Cámara de la Cámara